Y de humor Caricias cuarta temporada Un programa menos Sigue Caricias Caricias las dance El último primer programa ¿Por qué? Porque esta es la última temporada Recordemos que pueden mandar Sus Hong Hong Pueden mandar sus anécdotas De Hong Hong Donde quisieran implementarlo Donde le gustaría frenar algún tipo de injusticia Con sus Hong Hong Al 11-2580-9360 11-2580-9360 Y ahora Vamos a tener Un momento muy especial ¿Por qué? Porque empieza El último Primer Storyboard ¿Eso es así? Claro, porque es el primer storyboard Y va a ser Igual si es el primero Del año No va a haber otro primero No es el primero de la historia Pero es el primero del año No, pero igual O sea, si es Hoy es el primer storyboard Sí El que viene no va a ser el primer storyboard Exacto O sea, muere Termina Cada vez I so Carbon La luz Ha iluminado ya Máxima verdad Una expedición A las profundidades, un salto ancestral A la inmortalidad, magia y confusión La liberación, la revelación La que se empieza en el storyboard 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 Que contraste grande que hay entre el tema y después la música, ¿no? De piso, es como... ¿Se acuerdan lo que fue en el evento este tema en vivo? Es que es un nivel de... Con la onda del Tchaikovsky argentino Tiene un nivel de rock este tema que armó el Tchaikovsky argentino con sus propias manos, lo compuso De hecho, él me pidió, él me dijo, che, ¿qué querés que tenga? Yo dije, explosiones, cantos tibetanos, locura, muerte Y yo dije, es imposible hacer esto Y él me dijo, listo El tipo es un orfebre Por eso De la nada, hace así Pero me contestó de una Entonces yo le dije, dale, ahora veo qué hago Dale Y lo armó, es perfecto, es impecable Bueno, gente, bienvenidos al último primer storyboard de la historia de la humanidad Vamos a estar hablando, como saben, de Juan Manuel de Rosas La puta madre que me parió ¿Qué pasó? La concha de la lora ¿Qué no te gusta, boludo? ¿Sos antirrosas? No, no, me encanta el rosa, no Fierrito, Fierrito está mal, me dicen que está para el orto, Fierrito No, no me digas Vamos a fingir como que existen, no entiendo No me digas Elisa Es ¡Ay, no! ¿Qué pasa? Cris La concha de la lora No No le pueden sacar una bala, no, no, no ¿Una bala de qué? ¿Qué pasó? No, Fierrito, le recordamos a la gente Uf El sketch hizo metástasis en todo el ¿Qué sketch? ¿Qué sketch? Programa ¿Por qué estamos tan mal en el cáncer hoy? ¿Qué pasa? Fierrito, está muy mal Y la única forma de salvarlo es con un montón de suscripciones Un montón, dicen acá, eh Hay gente que igual se estuvo suscribiendo, todo Pero bueno, probablemente Fierrito esté mal Va a estar mal por más tiempo Porque está muy complicado Regresamos a Ramiro Cegueso que se acaba de suscribir Claro, gracias Ramiro Lástima que no alcanza, pero muchas gracias La concha de la lora Mirá la foto que mandan de la bala Está muy mal, ¿no? ¿Te mandaron la foto de la bala? Está mal, está mal, está muy mal Le sacaron seis balas ya, pero tiene cuatro adentro todavía ¿Pero qué onda? Che, miren que aparte en caricias En la vida, obviamente Pero cuando muere O sea, ni se fuera alguien lo volvió a ver Pregunto No No O sea, no es joda que Fierrito está mal, eh Eso quiero decir Y solo dicen Solo aceptamos Sí, somos suscriptores O sea, la queda, eh Estás blackmailing ¿Qué? ¿Qué? ¡No! ¡Boludo! ¡No! No, no, ya Si fuera una situación hipotética Fueron blackmailing Boludo, estoy diciendo Estoy diciendo que es un garrón Que pasa esto en la realidad Y que hay formas de alterar la realidad Que es Poner plata Poner plata, claro Exacto, bueno, nada Aparte Malvinas Argentina No se va a pagar solo Claro Ay, la concha de la lora No se entiende No, bueno, después le cuento lo nuevo No, está bien Bueno, vamos a tratar de seguir con el storyboard Que es difícil, obviamente Porque estamos conmovidos Por lo que le pasó a Fierrito Y porque no está habiendo suficiente suscripción La verdad Así que ustedes no están haciendo mucho Para cambiar la situación Obvio Storyboard Vamos a estar hablando Efectivamente De Don Juan Manuel de Rosas Qué bueno Sí Otro del Panteón de Héroes Nacional Sabemos que ya tenemos Un par de storyboards Canónicos Al respecto del Panteón de Héroes Y este era uno muy pedido Era un clásico Y bueno En este En esta última temporada Vamos a Vamos a darnos algunos gustos Vamos a hacer rosas Tenemos que arrancar por ahí Y va a haber más incluso Quiero felicitar a la cantidad de gente Que se está suscribiendo Que es un montón Sí, pero no alcanza A salvar a Fierrito Igual no alcanza un carajo No, igual O sea, si logramos salvarlo Después podemos Traerlo Además ya se El recurso del cyborg Ya se usó ¿Qué cyborg? ¿Pero qué se piensa? Que son recursos ¿Qué? ¿Están jugando? ¿Están objetivando la vida a alguien? Boludo Que Mollegín Haya tenido un giro súper oscuro No spoilees Pero eso ya pasó No Hay gente que me lo vio Que va a haber en este Para el que también Se va a tener que suscribir Lo que trato de decir Es que eso es recurso a las bolas Miséforo está remuerto Boludo Está muertísimo Y Mollegín ahora también Y Fierrito no sabe cómo está Mollegín te ha hecho mierda ¿Eh? Y vamos a matar a todos los que más ames ¿Eh? Y bien muerto está Porque después Agarraste a alguien Y agarraste a Fabi ¿Eh? Eh, Fabi Vamos con los propulsores Fabi Tranquilo, Bor Si hay suscriptores no va a pasar nada Vamos, por eso Aviso, nada más Rosas ¿Sí? Utilizá estos métodos Vamos a arrancar primero Estamos amenazando Vamos Vamos a arrancar, ¿no? Como siempre hacemos con los storyboards Por el Rosas Origins Perdón Quiero hacer una interrupción Porque muchas veces pienso en la gente Que escucha solo el storyboard ¿Viste? Que hay gente que solo escucha el storyboard De caricia Y se tienen que fumar todo esto de Fabi Que poca plata ¿Qué? ¿Estás escuchando solo el storyboard? Hablame de Rosa, filozudo No, aparte Esto después se lo toman en un examen Viste, al Vasco de Mendiguren le pasaron Che, este pibe está haciendo buenas cosas Es Mojejim, Fabi Vasco, ponela Ponela Si no la pone el Vasco, quiere la ponerla Si no la pone el Vasco, claro Hashtag Vasco Ponela Che, vos estabas hablando de el Baby Pink Little Pink Little Pink Perdón, perdón Little Pinks Little Pinks Little Pinks Little Pink en plural Little Pinks Si, vamos a empezar hablando de Little Pinks Si Rosas nace el 30 de marzo de 1793 Esto es para los que les gusten las fechas A ver están certificadas por Dante Sábato Che, la dijiste bien por primera vez Y porque Dante Gracias a Dante Hemos optimizado los equipos Muy bien Cuestión ¿En dónde nace Rosas? Hay que suscribirse para eso En serio No paraban No paraban Dante se paga solo Rosas nace en el seno Una familia militar y noble Eran descendientes de los Ortiz de Rosas ¿Viste? Y efectivamente Milicos Conguita O sea, nace una familia de chetos Chetos mal Hacendados Administrativos Con un dato interesante La familia de Rosas En términos internos Era de estructura matriarcal Rosas tenía una madre Muy poderosa Muy rosista De la cual se presume Que él Obtiene sus spirits De la mamá de Rosas Atención a estos datos ¿Eh? Y dato para la gente Que esté escuchando un storyboard Por primera vez Nosotros al igual Que en Almas Paralelas ¿No? El libro de Plutarco No nos interesan los datos Que todo el mundo puede saber Y Wikipedia Nos interesan los datos del espíritu ¿Sí? Los datos del spirit de Rosas ¿De qué está hecho? Entonces Rosas crece Con una fuerte presencia materna Y esa fuerte presencia materna Es la que lo impulsa A ser un Crazy Rosas ¿Sí? Ir a luchar por sus ideales Y bancársela Contra todo viento y marea Tal es así Que a los 14 años Little Pinks ¿Sí? Forma parte de la defensa De Buenos Aires En las invasiones inglesas 14 años Little Pinks Juntó un par de amigos En su casa Los convenció a ir a combatir Y se presentó Ante Liniers Para pelear Y fue distinguido por su honor Atajate este dato Pequeño Rosas Ya estaba rejediendo ¿Entendés lo que te digo? ¿Qué sucede después? 14 pirulines 14 pirulines De joven Atención Este primer cisma En la vida psíquica de Rosas Rosas se enamora De Encarnación Escurra La conocerán obviamente Otra que merece Su panteón nacional de héroes Y lo tendrá por supuesto Porque no alcanza Un solo historiador Para hablar de los dos Se enamora de Encarnación ¿Qué es lo que pasa? Encarnación es una piba pobre No tiene un mango Encarnación Y a la madre de Rosas No le cabía un carajo No le gustaba No aprobaba Su amor y su matrimonio Se pelea mal Con la vieja Rosas Y Rosas Los manda A la concha De su madre Textual Textual Andate a la concha De tu madre Y no se quede ahí Junto a Encarnación Fijate el nivel De profundización De Rosas Teen Rosas A esta altura Finge en un embarazo Es decir Encarnación también Finge estar embarazada Para que los dejen casarse Sin romper los huevos Y después de eso Rosas les dice Váyanse todos ustedes Los Ortiz de Rosas A la concha de su madre Les devuelve Rosas estaba haciendo experiencias Viste tipo Laburando en lo de los tíos Laburando con el viejo Administrándonos Las ganancias familiares Que esto que lo otro Rosas dice No los necesito Les devuelve Todos los terrenos Al viejo Y dice Yo voy a arrancar solo De abajo Voy a hacerme de abajo Uber Si voy a hacerme de abajo Se puede manejar un Uber Rosas Uber por la pampa húmeda La empieza a pelear Se va con encarnación Dice vamos a hacer Nuestra propia vida Efectivamente A Rosas Le va bien Le va bien Porque es muy hábil En términos de administración Entonces Los pequeñas parcelitas Que tenía Algún gancho Los contactos Los seguía teniendo Se empieza a hacer Un hacendado poderoso El chabón De a poco Con su propia herencia Perdón Negando su propia herencia Empieza a administrar Sus propios pymes La pymes Rosas Ahí se pone Rosas con ese Ahí se pone Rosas con ese Exacto Porque era Rosas Era Rosas Y él dice Ya no me llamo más así No me llamo más Ortiz de Rosas Me llamo Rosas con ese Rosas Esa es mi identidad De pink se pasa a Rosas ¿Y sabes por qué? Porque hay otra connotación en eso Rechazo el título nobiliario Me hago de abajo Soy Rosas Soy criollo Soy argentino Soy como el resto No tengo sangre azul Vamos Rosas con ese No Rosas ¿Sí? Esa es Z Colona Súper súper interesante En estas primeras estancias Donde él se forma como hacendado Tiene también sus primeras experiencias de conflicto Porque tiene que armar regimientos Para combatir contra indígenas Que le querían saquear ¿No? Sus vacas Sus cosas Qué sé yo Defender su propiedad privada Básicamente Entonces el tipo empieza a tener Como primeros Rosas militares También en algún punto Llegamos a la etapa 2 La etapa 2 Está asignada Por Rosas Es el rosquero Rosas creció Ya es un adulto Es un exitoso hacendado Es un ganadero bonaerense Es un tipo picante Se dedicó un tiempo a los saladeros Y después cambió de rubro O sea Era un empresario Parado Y como bien saben Para esta altura ¿No? 1820 Dante Entramos en la anarquía Del año 20 ¿Sí? Periodo de confusión Absoluta En la historia argentina Con la caída del directorio Alternancia de gobierno No nos importa Para este caso en particular Pero ¿Qué es lo que pasa? Frente a todo tipo de anarquía Política Crecen las experiencias locales De autodeterminación Entonces Si todo es un quilombo Y los estancieros Los ganaderos Son una especie también de poder ¿No? Porque nuclean y organizan Al menos un territorio Y las vidas de un grupo Considerable de personas Si no hay autoridad central Bueno Dependés de esas instancias intermedias Son en todo caso También instituciones Empresas Cosas que organizan La vida de la gente Hay Rosas Empieza a ganar volumen político También Porque empieza a ser Un factor de poder Che te banca Rosas Te banca Tiene amigos también ¿Viste? Y así tiene su primera alianza Bueno Condorrego Nombre que ya hemos hablado Muchísimas veces Rosas también empieza A construir su poder En algo muy interesante Es uno de los primeros Liderazgos populares De la Argentina Quiero decir En cosas tan elementales Como el carisma Y su habilidad campestre Rosas gana Gran parte de su poder O sea Rosas te caía a la estancia Yo te creo que lo he dicho Varias veces Iba ahí con un amigo de campo Pasaba un exótico charmingo Caminando ahí Un charmingo Y Rosas decía ¿Tenés hambre? Sacaba unas boleadoras Se las tiraba el charmingo Lo capturaba Y le decía Tomá Comamos este charmingo Era la pokebola de esa época Exacto Y el otro Se queda flayado Porque dice Boludo Este tipo es el number one El jefe es el jefe ¿Viste como casó ese charmingo? Yo no podría haberle asestado Con la boleadora A esta distancia Ni a palo Entonces Rosas tenía Esos elementos Era youtuber de cocina En vivo Era un youtuber de cocina Era hábil Era carismático Negociaba con los indios También Hay anécdotas Presumiblemente falsas Que acá vamos a creer De que un día encuentra A unos indios Carreando una vaca suya Y les dice No me roben nunca Pero pídanme Que les voy a dar siempre Entonces vos sos un ahí Era como un Steve Irwin Vos sos Vos sos Vos sos ahí Un indio todo crazy Y decís Che este chabón El rosa es escopado El rosa es espiola Hay que irle por las buenas Hay que irle por las buenas Exacto Este tipo es el number one Lo empiezan a decir otros también ¿Entendés lo que te digo? Ya en inglés le decían The number one Le dicen ¿Entendés? Cuestión Tiene también algunas pequeñas Campañas militares ¿No? Contra Stanislao López Ahí es donde se dice Que hace la cláusula secreta De las cabezas de ganado El chabón ya negociaba Pacificaba cosas Y también También Porque estamos en la inminencia De la caída de Dorrego Se dice Que Rosas Lo quiere advertir A Dorrego De que se le venía la pesada Se le venía la podrida ¿Sí? O sea Rosas La ve venir Todo era quilombo en esta época No importa el detalle Aparte le hemos hablado En unitarios federales Para los fines de Rosas Era un administrador En tiempos de caos En tiempos de anarquía Entonces Ve venir La volteada Y le dice a Dorrego Amigo Y él como ha sendado canchero Esto nomás O sea como No ¿Sabe qué pasa? Dorrego Te van a hacer pigersmith Dorrego no le dijo Vos quién sos No Eli Textual Esta es una frase histórica Disculpame ¿Vos a quién le ganaste? La frase de Dorrego Dorrego todo condescendiente Mirá esto fue así Así fue Le toca un poco la cara Rosas así Toca así la cara Toca la cara así A Rosas Y le dice Mi amigo Don Juan Manuel Le dice Mi amigo Que vos me asesores En política Es como si yo te dijese Cómo cuidar una estancia Mirá vos Para Ay Dorrego Le tira así Y de ese rencor Está hecho Todo lo que viene después Dijo Ah ¿Sabes qué? Lejos de eso Lejos de eso Rosas dice Bueno Ya te va a caber Te van a hacer pigersmith Yo te lo dije El chabón dice Yo soy Dorrego No me va a pasar nada A Dorrego Lo hacen pigersmith Sí a la semana No fusilan Es la gran flasheada De la valle La espada sin cabeza Nosotros conocemos Otro dato loco Esto es Side note De la vida de la valle Pero la valle Ya sabemos que era Un chabón Increíblemente valiente Como bastante Duro en algunas cosas La valle En un momento Cuando está por pudrir todo Después Ya estoy hablando Post fusilamiento Eso Se presenta a negociar Por su propia vida En los cuarteles de Rosas Solo O sea La valle era muy Poronga Muy picante Pero pifia Y hace el famoso Fusilamiento de Dorrego Por el cual En teoría Se arrepiente toda su vida ¿Sí? A Dorrego lo hacen pigersmith Ahí Rosas un poco De haber dicho Te la avisé papá ¿No? Cuestión Toda esta Todo lo que deriva Después del fusilamiento De Dorrego Como saben Llega a través De unas grandes intrigas Políticas A terminar En la fase 3 De Rosas Que es justamente Rosas en el poder ¿Sí? Rosas llega al gobierno Se asienta en el gobierno Después de todos estos quilombos La caída de Dorreo Que esto que lo otro ¿Sí? En ese momento Tenemos las primeras experiencias De gobierno de Rosas Estamos hablando Gobernador de Buenos Aires ¿No? Que nadie se confunda ¿Sí? Porque tenemos hasta hoy Debates al respecto De si fue Presidente o no Presidente De lo que hoy conocemos Como Argentina Obviamente no fue Si fue representante De la confederación Pero primer mandatario Digamos Se puede discutir Que la confederación Sí Ya vamos a ver por qué Y hay otra gente Que con una línea Con mucho sentido Te dice Fue un gobernador bonaerense Fue porteño O sea defendió mejor que nadie Los intereses porteños Por eso es una figura tan controversial Porque él Con la bandera del federalismo Retuvo algunas cuestiones claves Para consolidar La hegemonía bonaerense El tema No me quiero adelantar Pero después también defiende A toda la confederación Contra potencias exteriores Claro Entonces Ahí vos tenés todo lo que es Lo que hace al legado Rosista Básicamente Rosas Erige su gobierno Sobre la piedra simbólica Del fusilamiento de Dorrego Es uno de los primeros De hecho creo que es el primero El primer funeral masivo De la historia argentina Se lo organiza Rosas a Dorrego Como héroe De los federales El chabón dice Esto fue una criminalidad total La injusticia que sucedió acá Y yo me embandero en esto Vamos a hacer un funeral Una celebración masiva Y efectivamente Es el primer funeral masivo De la historia argentina Entonces desde esa autoridad Rosas empieza a consolidar E intenta mediar entre paz Y quiroga Recordemos toda la historia Unitarios federales Ese duelo impresionante Rosas en nombre De los federales Más cercano a quiroga Pero también con sus tensiones Ahí empiezan a arrancar Las cosas que le dicen Bueno pará Si vos sos federal Y sos así de picante ¿Por qué no sancionamos Una constitución federal? Rosas desde ese momento Dice no pará Tranquilo 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 ¿Cómo? Era medio mostaza Mostarrosa Bueno agarra y les trata de explicar No mirá si vamos a sancionar Una constitución Con este nivel de quilombo Le dice se están matando todos ¿Vos querés que sancione Una constitución así? Tenía un punto también Pero el chabón decía No podemos hacerlo ahora Que esto que lo otro Llegamos también Al primer retiro místico de Rosas Ancha Palmanal Porque si estamos hablando De Last Dance Y de la idea de Last Dance Rosas es uno de los primeros cultores De algo de lo cual yo soy fanático Que es el retiro enigmático al desierto Literalmente al desierto Rosas hace una de las primeras campañas Del desierto De la historia argentina Antes que la de Roca Para extender la frontera con el indio ¿Sí? A diferencia de la política roquista La de Rosas Fue de violencia y negociación Es decir Es sabido Lo he contado en otras oportunidades De caciques Que adoptaron el apellido Rosas Porque Rosas los adoptaba cautivos Los instruía en su cultura Y después los devolvía Decía hace lo que vos quieras hacer No te pido nada Y eso generaba Un lazo diplomático Que era absolutamente conmovedor E innovador para la época Y esto es antes que Roca Porque también hay muchos debates Al respecto De la conquista del desierto Diciendo Che bueno Para fue un genocidio La concha de su madre Y te dicen No pero era la época Bueno Hasta ahí era la época Gente antes También tenía otros precedentes No te digo que Rosas No se cagaba matando Un par de indios cada tanto Por supuesto Pero tenía una lógica de Si podemos acordar Acordemos Yo lo que necesito es esto Vos garantizame No saquearme No reventarme las propiedades Que los estancieros Ten bien O sea Era eso Era de las primeras políticas Consensualistas Entendeme vos a mí Entendeme vos a mí Al palo Rosas se retira Dice no loco Yo ya está Ya cumplí mi misión aquí Debo irme al desierto Rosas se afeita la cabeza Se deja una barba larga Empieza a andar en túnica Rosas board Rosas Rosas se va a echar leña Al monte Hay una escena muy famosa Rosas Que él está echando así Leña en el monte con nieve Y lo vienen a buscar Con un helicóptero Y le dicen Rosas te necesitamos Te necesitamos para una última misión Esto es historia Él la flasheaba con Jesús ¿No? Un poco Esto es todo Es Luke Skywalker En las últimas Esto es todo Pero está basado en eso Está basado en eso Campbell se basa en Rosas Para el monomito del héroe Lo van a buscar a Rosas En un helicóptero Y le dicen Rosas Todo volvió a ser un quilombo De que vos no estás Volvé Y Rosas le dice No Yo estoy retired I'm too old for that shit ¿Entendés? Arma mortal Les tira todas ¿Entendés? Por favor Rosas No estoy retirado Dice Rosas ¿Qué quería Rosas? La suma del poder público ¿No? Rosas arranca esta famosa tradición De él ¿Puedo decir que Caricias Quieren negociar así El año que viene Y va a seguir? Caricias termina Caricias objetivamente termina Eso termina Viene Navarra Quiero toda la grilla 12 horas de caricia Rosas lo que hace es Perdón Bueno Capaz si me dieran La suma del poder público Podría Y le dicen No bueno Rosas Pará Bueno Estoy retirado Resúen ustedes El quilombo Rosas empieza a tener Esta línea Que es parecida A la estructura negocial De la cuestión De la constitución De decir Yo para pacificar Necesito la suma Del poder público No puedo estar Todo el tiempo Viendo que quiero La legislatura Que se yo Que carajo Es un embole Le dicen que no División de poderes División de poderes Aburrido Cuestión Viene la etapa 4 Porque efectivamente Aceptan Y acá viene Rosas reloaded Y acá tenemos Todo el full Rosas Que la historiografía A veces oficial recuerda La mitrista condena Se viene el matadero O sea Todo el full Rosismo El modo full Rosas ¿Es full Rosas Madness? Full Rosas Madness Ahí se viene Rosas Diciendo Mirá hermano Encarnación organiza La sociedad popular Restauradora Arman la mazorca Rosas tiene una idea Dice Che ¿Por qué no podemos Identificar a nuestros partidarios Con algo no sé Una divisa punzó ¿Entendés? O sea Que la gente que me banca Se ponga esta cosita roja Y los que no me bancan Hay que matarlo O sea Empiezan estas cosas En el buen sentido En el buen sentido De la palabra Pasar a un mundo mejor Digamos Claro Es correcto Full, full, full Es ahora Esta etapa de Rosas De lo cual obviamente Tenemos que destacar Bueno ¿Qué fue la mazorca? La mazorca era La organización Parapolicial Rosista De aprietes políticos Que era el brazo armado Paya policial Le dijiste Sí, también De la sociedad popular Restauradora ¿Sí? Acá Dante Sábato me insistió Mucho en esto Pero yo le dije ¿Estás seguro Dante? Dante me dice Que el nombre Porque hay una controversia Respecto a esto ¿De dónde ponen el nombre mazorca? Claro ¿No? Están los que dicen Que eran como un choclito Que estaban muy unidos Y qué sé yo ¿Qué carajo? Y Dante dijo La pija Dante dijo Es porque A cada detractor Le metían una mazorca En el culo Esto me gusta ¿Cómo? Y yo le dije Dante ¿Estás seguro que eso es así? Y Dante me dijo Mazorca en el ano A cada persona Cada actor Le metía mazorcano Mazorcano Y yo le dije Dante Esto vos lo chequeaste Qué sé yo Y me dijo Esto es máxima ciencia Máxima verdad Y yo le dije Bueno Dante Voy a tener que decir Te corrió Si no lo decís Renuncio me dijo Y yo le dije No bueno Está bien Dante Te voy a citar Con fuente de autoridad Dante Sábato Especialista en mazorcas en ano Es una persona Que me ha dado Esta información Y que La réplica Así que ya saben Mazorca viene Porque le metían Una mazorca en el ano A las personas Que le caían mal ¿Si? Bien Entiendo el método Que les caían mal Extremo Censura a la prensa Persecución a opositores Los intelectuales se van ¿Viste? Ahí arranca Sarmiento A decir No, que no se puede vivir Alverdi Como Campanella Que se fue ahora Campanella Alverdi que coqueteaba Alverdi es más interesante Que esto Todos son interesantes Sarmiento también es un capo Alverdi agarra y dice No, yo acá me voy ¿Entendés? No, que es esto La divisa Yo no quiero jurar Por la Santa Federación Que esto que lo otro Bueno Se viene todo lo que conocemos Está también el caso De Camila O'Gorman ¿Vieron la película? Película famosa De la historia argentina Camila Una joven Que se fuga Con un cura jesuita Y queda embarazada Y eso fue un gran escándalo En la época Porque era como La mayor Afrenta Al honor La tradición Y las costumbres Rosas Instaura un discurso Hispanista Fuertemente hispanista Y acá entendemos algo De la tradición tan confusa De cierto criollaje Conservador argentino Porque uno a veces dice ¿Por qué habría una tradición Política que considerándose Soberana Es tan católica Cristiana Que es una herencia Sin lugar a dudas Colonial Porque mucha de nuestra Tradición nacional También viene de reivindicar Justamente esos procesos Rosas es alguien que Por ejemplo Cuando interviene La facultad de Derecho Empieza a dar Derecho romano O sea Sale del derecho de gentes Que venía acá Una combinación con lo indiano Gente Y empieza A decir No, no Nosotros somos cristianos Cristianos apostólicos romanos Nosotros tenemos Estas instituciones Pero reivindica O sea es hispanista En cuanto a cultura Culturalmente Pero no que reivindica A España La dominación de España No Somos Por el contrario No, no Eso ya no era un problema No es que somos colonia No, como culturalmente Culturalmente 100% Soy argentino Español Criollo Eso somos nosotros Los argentinos Bueno, está bien Somos mestizos Y también ¿Entendés lo que te digo? No como los brasileros Que vienen del acero Fuertemente cristiano En ese simbolismo En ese simbolismo Rosas erige poder también Erige cultura ¿Sí? Entonces La afrenta simbólica De la fuga de Camila Con el jesuita Fue un escándalo En términos sociales Por eso Este caso es señalado Por la detracción De Rosas Como el mayor salvajismo Porque Rosas Lo fusila ¿Sí? Rosas mata A una piba Joven Que se fugó Con un cura Y que Está embarazada En teoría Del cura ¿Sí? Está esta frase También Anda a chequearlo Pero Que le dicen a Rosas Está embarazada Y Rosas dice Que tome agua bendita Para bendecir Al Beversmith Por nacer Beversmith por nacer Concepto Rosista Y matarlos Hacerlos pijatodos Ahí la prensa Sarmiento Con su gran prosa Se escribe animaladas Diciendo Mirá lo que es Rosa Un monstruo ¿Entendés? Y la literatura Más Rosista tradicional Lo defiende Lo defiende Porque dice Que lo que estaba En perjuicio En ese momento En términos de bien público Era la cultura En términos generales En un estado De guerra Secesión interna Y si vos Hacías dos de más Te ganaban los unitarios ¿Entendés? Porque también Del otro lado Los unitarios decían Mirá Mirá lo que es el rocismo La prensa Te metía a humo Diciendo Mirá lo que es el rocismo Que los curas Andan garchándose pendejas Y se fúan de lugares Mirá lo que es Mirá lo que es la Confederación Argentina Este es el orden Este es el exterminador De la anarquía ¿Y no decía lo de la mazorca En el orto? ¿Entendés? No, no, eso está todo bien ¿Sabés que eso no le jodía? No, no, eso es mazorca En el orto Todo leal Es tipo la oposición Me tiene fijado En unas cosas medio raras Siga, 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 siga Mazorca, ah no Siga, siga, siga Cuestión En esta época también Lo de la mazorca Todo bien ahora Lo de esta pibita Lo de la mazorca es entendible ¿Eh? Y todos lo podemos entender En esta época Igual típico Que te cae mal alguien Y le metes un choclo en el orto ¿O no? Va, para mí Hervido Sí Caliente todavía Hay muchas cosas acá Acá hay muchas cosas Rosas tiene un amigo De toda la vida Este es otro momento épico Para la serie de Netflix Que el hijo de puta Galperín no financia Pero debería serlo ¿Qué es esta denuncia? A mí me da bronca A mí me da bronca Que Jeff Bezos El millonario de ellos Se arme un canal de streaming Donde podés ver Cultura norteamericana Y que nuestros multimillonarios No hagan lo que tiene que hacer Que es su deber patriótico De invertir en cultura Así que lo quería decir Es que en este espacio Le pedimos a los millonarios De la Argentina Que por favor produzcan Me da pila Contenido argentino Que explique la Argentina Aprovechen además Para quedar en la historia Contando su versión oficial De la historia Pero bueno Si no necesitan buena idea Ey, pará Me da pila Galperín Porque no le sacamos la plata Y la hacemos nosotros Media pila Esa es comunista Criolla está disponible O que nos la den a nosotros La plata A través de suscripción Ah, bolida Cuestión Se suscribió Galperín Rosa tenía Un labio No, a 200 pesos No más Rosa tenía un amigo De toda la vida Que era Manuel Vicente Massa Quizás lo escucharon Fue su letrado No era una persona Que fue representante En la política exterior Rosista Pero fíjate esta story Fíjate esta Incredible story Inside the storybird A ver Que es que El hijo de Manuel Vicente Massa Fue Ramón Massa Profundo antirrocista Ramón Massa Lideraba Los Libres del Sur Una agrupación Antirrocista Insurreccional Que se reveló A Rosas ¿Sí? El hijo El hijo De su best friend No Rosas los mató A los dos ¿Al padre también? Hay una escena brutal En la historia argentina Donde El amigo de toda la vida Le dice Rosas Por favor Recuerda nuestra infancy Recuerda que eres Little Pinks ¿Cómo dijo infancy? Infancy Recuerda que eres Little Pinks Yo miro en tus ojos ¿Viste? Le dijo Yo sé que hay bondad Todavía en ti Rosas Y Rosas Estaba en una etapa Tan full madness Vamos a hablar ahora Del bloqueo anglo-francés Vamos a hablar de los asedios Vamos a hablar de las guerras internas Vamos a hablar de los unitarios Cagándoles a tiro Vamos a hablar de Justos mazorqueros muertos Que solo estaban poniendo Mazorcas enanos A detractores Y los mataban los unitarios Mazorcas enanos Son mazorcas chiquitas Muy bueno Rufo Entonces Rosas estaba muy pasado Rosker Smith ¿Viste? Entonces Rosas en ese momento Miró a los ojos de su amigo Y le dijo Te voy a hacer pija igual Loco Y esto es como un capítulo oscuro En la historia de Rosas ¿No? Los anteriores eran mega luminosos Los otros son entendibles Rosas quizás de viejo En Southampton Hablar reflexionado Hablar mirado en el horizonte Vio los ojos de su best friend Y dijo Dijo No debía hacer eso ¿No? ¿Qué sé yo? I shouldn't No lo No lo sabremos No lo sabremos Pero si vamos a hacer Un storyboard de Rosas No podemos mencionar Uno de los más grandes hechos patrióticos De nuestra historia nacional El bloqueo anglo-francés Rosas Así como te digo estas cosas Te digo que fue los primeros En hacer Proto Proto Medidas económicas Que priorizaban los intereses Entre comillas Argentinos Bonaerenses Porteños No sé Pero es un precedente De la zona De la zona De lo que estaba por ahí Que era Vienen productos Franceses Ingleses Van a pasar por el río Pagan impuesto hermano Tuqui Pagan impuesto hermano Inventó el tuqui Inventó el tuqui Pagan impuesto hermano Los ingleses no querían eso Decían Free trade Free trade Free trade Que con free trade Te hacen ¿No? La mazorca enano también Claro Entonces Él decía Yo de mazorca enano sé ¿Entendés? A mazorquero con mazorca verde No Y lo que decía el chabón es No Impuestos 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 Los franceses un día se hartan Y hacen un bloqueo Le bloquean el puerto Y ahí Rosas hace de su causa Una causa Federal Acá los entrerrianos Nos quisieron cagar varias veces Como bien saben El litoral es propenso a traiciones Porque es un casi Buenos Aires Lo he explicado varias veces Desde la energía espiritual del suelo Estar tan cerca de Buenos Aires Pero no ser Buenos Aires Te transforma en un Buenos Aires Wonna be Siempre te faltan 5 para el Exacto Por eso hay una propensión congénita Del entrerriano A la profunda traición ¿Estás seguro de eso? Lo puedo decir Porque yo soy descendiente de entrerrianos ¿Ah sí? Mi viejo es entrerriano Y médico también genetista ¿no? ¿Cómo? Ah no digo Hay una tradición congénita Dijiste ¿no? También También Entonces Con esta ciencia que les digo Les puedo aseverar esto A que tenés cuidado Si vos tenés un amigo entrerriano Tenés mucho cuidado Tenés cuidado Tenés cuidado La gente entrerriana Que estás escuchando Mirá Si hay gente entrerriana acá Y no son traidores como suelen ser Suscríbanse Primero suscríbanse Y segundo te van a decir Te van a decir Yo soy entrerriano Y es verdad que somos jodidos Demostrame que no sos un traidor ¿Sí? Pagando este contenido porteño Te van acá Te van a decir Somos jodidos Lo cual es espiritualmente muy diferente A lo que es la cosmovisión Primera respuesta ¿Qué decís del litoral chabón? Por eso digo Típico Pero fíjate como son Se suscribieron entrerriano Te decís tres cosas de ciencia Y ya se ponen a la defensiva ¿Entendés? Entonces Es muy distinto A la psicología del interior ¿Entendés? Interior está bueno ¿Eh? Del norte Que es distinto Es distinto Esos no son traidores Los que tienen es Una industria en desuso Que fue fuertemente desincentivada Justamente por las políticas bonaerenses Y entrerrianas Ellos también lo cagaron Entonces ahí los caudillos eran diferentes Quiroga Después Menem Es otra psicología Es lo mismo De verdad esto es ciencia Es otra psicología Está dividiendo En diferentes perfiles psicológicos Es el serotismo Cada parte De la geográfica del país Ni me hagan empezar con el sur Es como Ey es como tu No me hagan empezar con el sur No me hagan empezar con el sur Astrología No me hagan empezar con el sur Tomás Reborn ¿Dónde lo hiciste? Te preguntan Seguimos 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 Contenido federado Esto nos incluye a todos Recuerden Cuestión Bloqueo anglo-francés ¿Qué pasa? Tenemos la famosa batalla De la vuelta obligado Los franceses Los ingleses agarran Y dicen ¿Sabes qué? Vamos a cruzar Vamos a cruzar Los criollos Tiramos cadenas En los ríos Encadenamos los ríos Para impedir que crucen ¿Ganamos esa batalla? No Perdimos Pero al igual que en Rápido y Furioso Celebramos como Paul Walker Casi te gano Y ese casi te gano A Vin Diesel Por más que él haya dicho No, esto no me jodo De ganar es ganar Un poco le quedó a Vin Diesel Y si viste Rápido y Furioso Vos sabés Que a partir de ese momento Vin Diesel Empieza a respetar a Paul Walker De otra forma ¿Sí? Lo mismo pasó Lo mismo pasó En vuelta obligado Porque les costó tanto cruzar Fue tan jodido cruzar Que dijeron Hermanos No podemos hacer esto Cada vez que quedamos Vender tres pedazos de tela ¿Entendés? Tenemos que acordar Evidentemente con Rosas O no O no O irnos de acá Acuerdan Y es una de las primeras defensas De soberanía protonacional Podemos decir efectivamente Porque los ejércitos criollos Se la bancaron Contra las mayores potencias extranjeras Y eso es rocismo También Eso es rocismo también Eso es tan rocismo Tan rocismo Que San Martín De Francia Le lega Su sable A Rosas Que es algo Que la historiografía oficial No puede entender Porque les rompe la cabeza Porque Mitre Cuando quiso escribir La historia argentina Se la juega Hábilmente A entronizar A San Martín A Belgrano Todos en un estadio superior Estos son intocables Pero San Martín Estaba vivo Y te decía Yo banco Rosas Perdón Yo el del libro ahí Yo banco Rosas Y Mitre decía Está viejo No entiende nada San Martín Padre de la patria Que se metan otras cosas Pero eso es también Legado rosista Efectivamente Llegamos así Algo de lo cual También hemos hablado Porque en estas idas y vueltas Ya la situación Era incontenible La gente quería Una constitución Los federales decían Basta Rosas Ya estás Hace mil años No puede ser que siempre Hay un conflicto Rosas iba Alternando conflictos Después matan a Quiroga No, no puedo hacer Una constitución En estas condiciones Después vienen los franceses No, no puedo hacer Una constitución Y Rosas Como cada año Reitera Superfo De decir Renuncio 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 Salvo que me den Facultades extraordinarias Todos le decían Obvio Rosas Si Rosas Si Rosas Hasta que un día Llega el pronunciamiento De Urquiza El pronunciamiento De Urquiza Es un Ok, acepto tu renuncia No O sea, y Rosas dijo Perdón ¿Cómo? Acá te equivocaste Escribiste que aceptabas Claro Rosas lo mandó El grupo de Whatsapp Y te dijeron No, Rosas y Urquiza Dale Lo echó del grupo Pulgar para arriba Dale, dale Seguí, Rosas ¿De dónde soy? Le dijo Urquiza Where am I from? ¿Hace falta que te lo diga? Hace falta que te lo diga Rosas es vencido En la batalla de caseros Y esto también Aunque le moleste A los entrerrianos Hay que decirlo No por fuerzas Exclusivamente nacionales Sino que Oh casualidad Se juntaron todos Contra Rosas Estaban los intereses Británicos en esa Había unos uruguayos También heridos De alguna pelea anterior Quieren bajarme Y si saben cómo Venían todos los exiliados De Chile De qué sé yo De tal lado Le pusieron toda la papota A Urquiza Los caballos los compraron A Brasil Con All in Con deuda All in All in Y la nuestra Los de afuera dijeron Es ahora Es ahora Y lo vamos a sacar a patadas Efectivamente Rosas pierde esta batalla Y se exilia en Southampton Inglaterra Donde vive por 25 años más Haciéndose cargo de una estancia Rosas termina sus días Narrativamente Como los empezó Como un hacendado enigmático Y misterioso Retirado en Southampton ¿Sí? Donde también Al igual que San Martín La gente lo iba a ver Lo consultabas Qué sé yo Era como un Pepe y Mujica Pero con un besello Era un Pepe y Mujica Armado hasta los dientes Era un Pepe y Mujica Probablemente con una K47 De la violencia Un Pepe y Mujica Enojado Y extremadamente violento Básicamente Y hemos llegado al final De este poderoso storyboard Han quedado cosas afuera Ya lo sé Quizás hacemos parte 2 Quizás complementamos Cuando allá en Inglaterra Va al Verdi Y tienen su Su conversación Y termina siendo Una especie de abogado De Rosas Al Verdi Que había sido súper Anti-Rosas Pero Al Verdi pega toda la vuelta Toda la vuelta Al Verdi es un tipo Interesantísimo Porque lejos de El retrato de Al Verdi Que rescatan hoy Algunos liberales O libertarios Al Verdi fue un tipo De visión completa Para la Argentina Y la constitución Alverdiana Es excelente Porque lejos de haber Querido hacer una imitación Cipaya El tipo forma Un sistema institucional Para lo que él entendía Que era la Argentina Y él dijo Esto no se trata Del modelo que a mí Me gusta más Se trata del modelo Argentino Y él complementa Nuestro fuerte sistema Presidencialista Que tenemos hasta hoy Basado en el liderazgo Caudillista Que aprendió acá Entonces Al Verdi Sea lo liberal Lo intelectual que sea Era un tipo Con la sensibilidad Nacional suficiente Para darse cuenta De lo que corría Por la sangre en sus venas Entonces cuando Diseña la constitución Al Verdi Ve la figura completa Para mí Su mayor fatalidad Es el error De cuando se vota Ahí en el congreso Ya con Roca La federalización De Buenos Aires Al Verdi se opone Pero se opone Poco pasado de Rosca Para mí Porque él fue la causa De toda su vida Federalizar Buenos Aires Era la causa Se enamoró de su propio fútbol En un momento Sí La causa alverdiana Por excelencia Era la federalización De Buenos Aires Es decir Lo que no hacía Rosas Y sí hizo Roca Ahora cuando Roca Lo promulga Al Verdi estaba en contra ¿Entendés? ¿Pero quién soy Si voto esto? Le sacaron ¿Qué me queda? Le sacaron la causa Le sacaron la zanahoria Le sacaron la causa Exacto Cuestión y para finalizar Yo quiero decir Una frase Del cacique Catriel ¿Sí? Líder De nuestros pueblos originarios Adoptado También por Rosas Un abrazo Para que se fije Para que se fije Para que se fije En lo que era La pregnancia cultural De Rosas Y el impacto Que tuvo en todos los niveles Y como fue uno De los primeros liderazgos Carismáticos y populares Que hubo Rosas Desde su origen De clase Del cual él después Reniega Hacía Ranchadas Asados Y payadas Con indios Con los laburantes De su propia estancia Ser un hombre muy conocido Por esa dimensión popular Y eso es también En gran parte De lo que más allá De sus políticas Le daba lo querido que era Lo bancado que era Por la gente Por los indios Por los criollos Por todos los que lo bancaban A muerte lo bancaban a Rosas Dijo Catriel Mientras él fue cacique general Fijate El título Cacique general Que Catriel dice de Rosas No le dice gobernador de Buenos Aires La autoridad De Rosas A los pueblos indígenas Era del cacique general Era del cacique más grande Yo me ordeno con ese cacique Como cuando a Evo lo coronaron Dice Catriel Pero fíjate El proyecto Multinacional de estados Si querés En términos de potencialidad El estado indígena más grande Que convive con el estado de Rosas Exacto Exacto Fijate lo que dice Catriel Mientras él fue Cacique general Nunca los indios malones Invadimos Por la amistad Que teníamos por Juan Manuel Y cuando los cristianos Lo echaron Y lo desterraron Invadimos todos juntos Impresionante Este primer Último Storyboard Y bueno Mira Es espectacular En fin en fin En fin H cuestosis En fin En fin En fin Y Y Y